Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de el cómic. ¿Qué es el cómic? El cómic es la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se completan con un texto escrito. También hay historias mudas y sin texto, como esta que aparece aquí en la imagen. Veis que aparece Superman y un montón de onomatopeyas, que recordamos que son los sonidos que hacen las personas, los animales, las cosas al caer o chocar, y aparecen con signos de exclamación. El autor del cómic organiza la historia en viñetas, que son estos cuadraditos donde aparecen los dibujos. Para colocar los textos que piensan o dicen los personajes, el autor del cómic utiliza el bocadillo. Que veis que puede tener forma ovalada, circular, dependiendo de lo que quiera expresar el autor. Os propongo un reto. ¿Estáis preparados? Colorea y crea tu propio cómic. Mirad, de estos tres cómics que aparecen aquí, elegid uno de ellos para crear y continuar vuestra historia. Cuando terminéis, podéis colorearla. ¡Ánimo, chicos!